Y en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, una mujer de 36 años, madre de tres hijos, fue asesinada. Los hechos se registraron cuando la mujer, quien se dedicaba a labores del campo, se dirigía a su trabajo por la vereda El Cabullal, en el sector Quebradita, donde fue atacada por desconocidos con un macheto. Las autoridades investigan si este caso está relacionado con un tema sentimental. Los tres hijos menores de edad quedaron a cargo de la comisaría de familia y posteriormente fueron entregados a su padre. Durante este año se han registrado siete mujeres que han sido asesinadas en el Valle de Aburrá, la mayoría de ellos calificados como feminicidios.